Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaz Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete 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 Tú le dirías a la montaña Muévete Muévete Esa montaña se moverá 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaz Eso lo dice Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaz Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete Muévete Tú le dirías a la montaña Muévete Muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Aleluya Sí, Señor Oh, sí, Jesús Estamos de pieza con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de pieza con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Ay, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Ay, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de pieza con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de pieza con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Ay, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Ay, poderoso es nuestro Dios 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 Estamos de fiesta con Jesús al cielo Y todos, y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a ser Poderoso es su escondido Poderoso es su escondido Poderoso es su escondido Poderoso es su escondido Gloria a Dios Si Señor, estamos de fiesta Jesús Gracias Señor Cierre sus ojos ahí mismo y sigue en la presencia de Dios, amén Te damos gracias Jesús Gracias Señor por esta oportunidad Dios Que nos tiene Señor en tu casa Dios Gracias Señor porque sabemos Dios de los cielos Que nuestra adoración es para ti Señor Reconocemos Dios que alejados de ti Señor No somos nada Señor Sabemos que la bendición Señor Que viene de lo alto Señor Es para tu pueblo Señor A ti sea Dios toda la gloria y toda la honra Señor Porque solo tú la mereces Jesús Padre de los cielos queremos pedir Señor Que nuestros oídos espirituales sean abiertos Señor Para recibir Dios de los cielos de tu palabra Señor Que venga Dios como un bálsamo a nuestras vidas Señor Gracias Jesús Aleluya Jesús Nuestra adoración es para ti Señor Levantamos manos Señor Y agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Paseate con poder en esta mañana Aleluya Jesús Yo navegaré En el río de tu Espíritu Y ahí adoración es para ti Señor Oh sí Señor Al Dios de mi amor Yo adoraré Oh sí Señor Al Dios de mi vida Que me comprende Sin ninguna explicación Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Desciende como fuego Como el pendejo es Y lléname Señor Y lléname Señor Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Aleluya Señor Desciende como fuego Como el pendejo es Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Aleluya Señor Nuestra adoración Señor Recibe el adiós de los cielos Hoy no queremos pedirte nada Señor Solo agradecerte Dios mío Aleluya Jesús Yo navegaré En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Y ahí adoraré Al Dios de mi amor Al Dios de mi amor Oh sí Señor Yo adoraré Al Dios de mi vida Al Dios de mi vida Que me confiere Sin ninguna explicación Sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Espíritu Desciende como fuego Como el duendejo es Y lléname Señor Y lléname de nuevo Doble porción para los dos hijos Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, desciende, Señor, desciende como pego, como el pendejo ser, y lléname de nuevo. Señor, yo no navegaré, cuantos navegan en la presencia de Dios, en el río de tu Espíritu, oh sí, Señor, y ahí adoraré al Dios en amor. Señor, yo adoraré al Dios de mi vida, al Dios de mi vida, el único que te comprende, que me comprende. Oh sí, Señor, sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende de lo alto, Señor, como fue, aleluya, Jesús, como el pendejo ser, aleluya, Señor, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende, desciende como pego, como el pendejo ser, y lléname, Señor, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende, Señor, desciende, Señor, con poder, aleluya, como el pendejo ser, y lléname de nuevo. Espíritu, 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 que solo sea el piano, desciende como fuego, como el pendejo ser, y lléname de nuevo, y lléname de nuevo. Espíritu, como el pendejo ser, y lléname de nuevo. Espíritu, como el pendejo ser, y lléname de nuevo. Espíritu, 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 oh sí, Señor, desciende como fuego, como el pendejo ser, y lléname de nuevo. Espíritu, como el pendejo ser, y lléname de nuevo. Espíritu, 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 Jeces, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, esciende como fuego, como el pendejo ser, y lléname de nuevo. Una vez más Espíritu, Espíritu Aleluya Señor Desciende como fe Como el pentejo ser Y lléname Señor Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Llénanos Señor Y lléname de nuevo Doble porción Señor Y lléname de nuevo Doble porción Señor Y lléname de nuevo Aleluya Señor Y lléname de nuevo Llénanos de nuevo Señor Con tu amor Con tu compasión Señor Llénanos de nuevo De tu unción Fresca Señor Y lléname de nuevo Señor Como aquel primer amor Señor Cuando derramamos lágrimas Señor En tu presencia Jesús Lléname de nuevo Lléname de nuevo Señor 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 de los cielos Llénanos una porción más Jesús Llénanos Señor Doble porción para tu pueblo Señor Renueva Dios de los cielos Corazones que en esta mañana Jesús Una doble porción más Jesús Una doble porción para tus hijos Señor Una doble porción para tus hijos Señor Aleluya Jesús Como el pendejo ser Lléname de nuevo Señor Lléname de nuevo Señor Lléname de nuevo Señor Espíritu, Espíritu Si, si Señor, si Señor Si, si Señor Jesús Si, si Señor Jesús Buenos días Señor Jesús Buenos días Espíritu Santo Bienvenido a esta reunión Señor Tú eres la persona más importante en este lugar Dios Padre desde este lugar recibe la gloria Recibe la alabanza Recibe Señor Toda gracia Padre En esta mañana hay un pueblo agradecido Dios Que te da toda la gloria Que te da toda la honra Padre Bendito sea tu nombre Porque tú vives Y tú reinas Por los siglos de los siglos Oh gracia por tu presencia Espíritu Santo Oh Jesús Espíritu, Espíritu Espíritu de Dios Que lindo es cantarle Que lindo es alabar a Dios Oh Santo, Santo, Santo Ángeles de Dios 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 En este lugar En este lugar En esta mañana Porque hay una palabra del cielo revelada Para todo el que está aquí en esta hora Bendito sea tu nombre Como el pendejo Gracias Espíritu Santo De Dios Mi alma te alaba Dios Y lléname de nuevo Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Su palabra dice que donde hay dos o tres congregados Ahí está su presencia Bendito sea tu nombre Jesús Gracias Gracias Dios amado Te damos en esta mañana Dios Por la bendición de tu Espíritu Santo Por la bendición de tu palabra Dios Gracias por tu poder Hay ángeles de Dios en este lugar En esta mañana Y ya retrocede toda obra de las tinieblas Retroceden en esta hora Porque hay ángeles de Dios en este lugar Porque hay una palabra poderosa revelada del cielo Todo espíritu de tu poder lo ha hecho fuera En el nombre de Jesús Porque la palabra será predicada en esta mañana En esta casa Bendito sea tu nombre Oh Jesús Oh Jesús Espíritu Espíritu Oh Que siente como fe Oh Jesús Si Señor Como el bendito sea Bendito sea tu nombre Dios Oh Gloria a tu nombre Y lléname de nuevo Santo, 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 santo eres Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Oh desciende Señor Jesús Oh mi alma Oh mi alma te alaba Dios Mi alma te alaba Padre Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo Amén Hay una palabra que te levanta Amén Amén Usted dirá No el que me levantó esta mañana fue mi mamá Mi papá No Dios nos levanta Amén Dios nos levanta Amén 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 Por eso los demonios no pueden estar donde se predica la palabra Amén Cuando tu predicas la palabra se va la hechicería Se van los demonios, se van esos bichos, se van aquí no hay nada de eso Porque los ángeles de Dios Amén Acá para alrededor de la gente que aman a Dios Amén Amén Cuantos dicen amén Amén Así que nos gozamos en esta mañana Por la palabra Tengo una palabra en esta mañana que habla de la revelación Amén Como siempre he dicho Es una predica como de 3 horas Pero hay que darla en 45 minutos Porque yo sé que ustedes quieran ir rápido para su casa Así que Gloria a Dios Dios es bueno Porque para siempre es su misericordia Amén Así que vamos a entrar para aprovechar el tiempo bien, bien Aprovechar el tiempo bien en el Señor ¿Me dice la amén? Aprovechar el tiempo bien en el Señor en esta hora Quiero darle de revelación Pueden sentarse amadas Los músicos se me quedan ahí Porque si ellos se van también yo me voy ¿Aló? Mire yo me gozo cada vez, cada vez más Cada día más me gozo en la palabra Porque Dios Recuerde que siempre sigo diciendo que Dios no es religión Dios no es religión Dios es poder de Dios Amén Dios es poder de Dios Quiero empezar hablando de un hombre llamado Simeón Simeón fue un sacerdote Que estuvo en los tiempos cuando nació Jesús ¿Hay alguien aquí? Simeón fue un hombre que El Espíritu Santo Le habla en un momento y le dice ¿Sabes qué Simeón? Simeón era un hombre ya mayor Y el Espíritu Santo le dice a Simeón Simeón tú no vas a morir hasta que tú veas el nacimiento de Jesús Porque cuando Dios lanza una palabra a mano esa palabra se cumple Cuando Dios te dice una palabra esa palabra se cumple Y esto no es Esto es por revelación Esto no es por creer Anoche vimos una película aquí Y en la película En la película le preguntan al pastor ¿Usted cree en Jesucristo? Y el pastor dice No yo soy pastor Le gustó esa parte Porque en la película De todo queda una parte Y el hombre le pregunta en la calle ¿Usted cree en Jesucristo? Y él dice No yo soy pastor Y el predicador le dice No le hice una pregunta ¿Usted cree en Cristo? Porque este es por revelación ¿Hay alguien aquí? Voy a ir para que en esta mañana Usted salga entendido Usted salga libre de este lugar Porque hay mucha gente que no está entendiendo la revelación Hay gente que está entendiendo una religión Y cuando Dios viene a la persona Él viene por revelación Cuando viene por iluminación de Dios Wow, tú permaneces Cuando la revelación tuya viene del cielo hermano Déjame decirte algo Tú permaneces Cuando la revelación tuya viene del cielo Y no viene de hombre Algo poderoso hay en ti Oye lo que te estoy diciendo Entonces hoy día Hay gente que tiene revelaciones de hombre Pero hay algunos que tienen la revelación de Dios Y quiero demostrárselo bíblicamente Porque a mí me gusta hablar con la palabra de Dios No me gusta hacer charlatán Me gusta predicar la palabra de Dios Entonces vamos a Tengo un versículo aquí Que habla de Simeón Vamos a Lucas 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 el capítulo Vamos a tener que leerlo Bastante Varios versículos Para poder entenderlo un poquito mejor Lucas capítulo 2 Lucas 2 21 Vamos a leerlo bien Porque si no lo leemos completo No podemos entender entonces la historia Lucas 2 21 Wow Tenemos que llevarlo hasta el 32 Lucas 2 Lucas 2 21 Hasta el 32 Si usted cree que Dios está aquí Póngase de pie Porque a todas las personas importantes Se le hacen reverencia ¿Cuántos dicen amén? Entonces Lucas 2 21 al 32 Vamos a leerlo Porque yo quiero que usted entienda Esta 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 historia en esta mañana Para poder que usted la crea Vamos a ver Dice la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Esto fue cuando Jesús nació Esta historia que voy a leer Fue cuando Jesús nació Y lo fueron a presentar Al Al templo Amén Es por eso que nosotros Presentamos los niños No los bautizamos Porque mismo Jesús Se presentó al octavo día A los 15 días A los 20 días La gente venía Y presentaban a los niños ¿Cuántos dicen amén? Jesús se bautizó A los 30 años ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta historia Que vamos a leer Fue cuando Jesús nació Que fue una palabra Revelada a Simeón Y el Espíritu le dijo Simeón Tú no vas a morir Hasta que tú veas El hombre que va a salvar Esta humanidad Entonces dice la palabra En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Una vez más dice Cumplido los 8 días Para circuncidar al niño Aló Mire que el mismo Jesús Cuando nació Hizo conforme A la ley Él no vino a quebrantar la ley Estamos aquí Fueron al niño Dice Le pusieron por nombre Jesús El cual le había sido puesto Por el ángel Antes que fuese concebido Seguimos Y cuando se cumplieron Los días De la purificación De ellos Conforme a la ley De Moisés Le trajeron a Jerusalén Para presentarle Al Señor Como está escrito En la ley Del Señor Todo varón Que abriere la matriz Será llamado Santo al Señor ¿Alguien aquí? Todo varón Primer hombre Que abriere La matriz De su mamá Será santa Al Señor No quiero hablarle De la matriz De la Virgen María Vamos a seguir Un par de tórtolas Y dos palominos Ese era el Sacrificio Que se hacía Seguimos Gloria a Dios Dice He aquí había En Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este era hombre justo Piadoso Esto me recuerda El mensaje del viernes De Job Dice Simeón era justo Y piadoso Esperaba la consolación De Israel Y el Espíritu Santo Estaba Sobre él Seguimos Y le había sido revelado Por el Espíritu Santo Porque yo creo En el Espíritu Santo El Espíritu Santo Está hoy Jesús dijo Jesús dijo Es importante Que yo me vaya Para que el Espíritu Santo Viniera Hoy tenemos Al Espíritu Santo Que es el que nos convence A nuestras vidas Hoy tenemos Al Espíritu Santo Que es el que trae La revelación de la palabra A nuestras vidas Porque esto no es revelación De hombres Este es la revelación De Dios Por eso te puedo decir Que la revelación De un cristiano Viene directamente Del cielo ¿Por qué? Porque viene De la palabra de Dios Seguimos Y movido por el Espíritu Es bueno Es importante Que usted se deje mover Por el Espíritu Y no por la carne Porque si se deja mover Por la carne Usted se me va a culequear Usted se me va a culequear Los otros fines de semana Se me va para los culecos Si se deja guiar por la carne ¿Hay alguien aquí? Pero si se deja guiar Por el Espíritu Él te va a guiar Donde hay vida Donde hay paz Donde hay poder Donde hay autoridad ¿Alguien está aquí? Entonces dice Movido por el Espíritu Vino al templo Y cuando los padres Del niño Jesús Le trajeron al templo Para hacer Por él Conforme al rito De la ley Él le tomó En sus brazos Y bendijo a Dios Diciendo Ahora Señor Despide a tu siervo En paz Conforme a tu palabra Porque ya he visto La salvación Ahora sí que déjame Morir en paz Porque le había dicho Tú no vas a morir Hasta que tú no veas Al ungido ¿Hay alguien aquí? Dice La cual has Preparado En presencia De todos los pueblos Y ahí quiero llegar Leí todo esto Para llegar aquí Para que se entienda bien Dice ahí La cual has Preparado En presencia En presencia De todos los pueblos Seguimos Luz Para que Diga revelación Revelación Diga una vez más Revelación Dice Has preparado Luz Para revelación A los gentiles Y gloria De tu pueblo Israel Denle un aplauso Al Señor Por esta palabra Bendito sea El nombre De Jesús Tome asiento Ahí un Segundito Y hemos leído Una palabra Que le fue Dada A Simeón Amén Pero esta parte Que está aquí Quiero llegar Por eso Quiero hablar De esto Luz Para revelación A los gentiles Y gloria De tu pueblo Israel Dos cosas Diga dos cosas Vino a Israel Y también vino A todo el continente A todos los continentes De la tierra Cuanto dicen Amén Este es para que Entendamos Que no solamente Esta palabra Fue en Israel Este es para que Entendamos Que esta palabra No solamente Fue a los judíos Como mucha gente Está heredada Está equivocada Esta palabra fue Revelación Para los gentiles ¿Quiénes somos Los gentiles? Los panameños Amén Aló Los colombianos Los costorricenses Y por ahí Nos vamos Los venezolanos ¿Cuántos dicen Amén? Entonces Esta revelación Llega a nuestras vidas Hoy Por revelación ¿Cuántos dicen Amén? Por eso cuando Jesús reúne A los discípulos Y le dice A los discípulos Les dice ¿Quién dice la gente Que soy vosotros? ¿Qué dijeron ellos? A ver ¿Alguien que haya Leído Biblia? No ¿Quién dice la gente Que soy vosotros? ¿Qué dijeron ellos? Bueno Uno dice Que tú eres Elías Otro dice Que tú eres Alguno de los profetas Otro dice Que tú tienes El espíritu de Juan Otro dice Que tú eres Por ahí Uno que vino Aló Él llama a sus discípulos Oiga esto Él llama a sus discípulos Y les dice ¿Quién dice la gente? Que soy yo Porque Jesús Está interesado Y hace esta pregunta Como decía ayer Como predicaba ayer Jesús hace esta pregunta Para que haya una reacción Si Jesús te preguntara A ti En esta mañana ¿Quién dice la gente Que soy vosotros? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer este versículo Para entenderlo Un poquito Mejor Para ir suave Gloria a Dios Ponme allí Mateos Capítulo 16 Versículo 13 No se preocupe Que no voy a demorar mucho Dice ahí Viniendo Jesús A la región de Cesaria En Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres? Que es el hijo del hombre Seguimos Dice Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros dicen Que tú eres Elía Otros dicen Que tú eres Jeremía Otros dicen Que tú eres Alguno de los profetas Y le dijo Y vosotros ¿Quién dice que soy? Esta reunión Fue con los apóstoles Escucheme bien Esta reunión Fue con los apóstoles Él le pregunta Los apóstoles ¿Quién dice la gente Que soy yo? Ni los apóstoles Sabían quién era Jesús ¿Alguien aquí? Ni los apóstoles Porque esto no fue Una reunión Con la multitud Esta fue una reunión Con los apóstoles Ni ellos Estaban seguros Quién era Jesús Por eso te digo hermano Cuando alguien Se convierta a Cristo En este tiempo En esta era En este siglo En esta fecha Es por revelación Bienaventurado Jesús dijo Bienaventurado Porque escondiste Estas cosas En los entendidos Y las revelaste A los niños Bienaventurado Aquel que tenga La revelación de Dios En este siglo En que estamos Porque este siglo En que estamos Pues estamos En los últimos tiempos Donde vendrá El Consolador Donde algún día Vendrá el Señor Y este pueblo Va a ser bendecido Porque nos iremos Con Él Entonces te pregunto En esta mañana ¿Tú estás buscando A Dios Por revelación De hombre O por revelación De Dios Cuando tú buscas A Dios Por revelación De Dios Déjame decirte algo Nada te podrá Separar Cuando tú buscas A Dios Cuando Dios Se reveló En ti Hermanos Déjame decirte Yo empecé A leer A los que Dios Se le revela Desde el cielo Esa persona No la hace retroceder Ningún demonio El que es Entendido En la palabra El que tiene La revelación De Dios No se enoja Así fácil Aló Estoy hablando De la gente Que va a ir De gloria En gloria De victoria En victoria Porque cuando David Le enviaron Aquí están Tus valientes Cuando David Mira a los valientes ¿Quiénes eran? Los endeudados ¿Quiénes más eran? Los que estaban Tristes Y deprimidos ¿Quiénes más eran? Los que ya no Aguantaban más Y David Dice Señor Estos son Mis guerreros Aló Así que vinieron La gente más Endeudada Vinieron la gente Más deprimida Hasta enfermos Y David Y David Dijo Señor Pero por qué Tú me mandas Esta gente Yo quería Gente fuerte Pero David Empieza a formar Ay Dios Alguien que me entienda Ahí estaba yo Ahí estaba yo En esa guerra De David Yo estaba ahí Yo estaba ahí Más endeudado Que otra cosa Hermano Ahí estaba yo Pero cuando empecé A escuchar a Dios Por revelación Ay Dios Cuando tú empiezas A escuchar a Dios Por revelación Por eso que tu familia No te aguanta Aló Ay 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 Estoy hablando Estoy hablando Conocer a Dios Por revelación Cuando tú conoces A Dios Por revelación Hermano Tú no eres cualquier Creyente Cualquier cristiano Déjame decirte algo Hermano En ti hay una autoridad Por eso la gente Que se va Ahora va a la iglesia Y yo digo Eso tenía revelación De hombre Alguien me está entendiendo Cuando tú tienes La revelación Del cielo Hermanos A ti no te va Para nadie A ti nadie Te va a parar Hermano Porque Jesús Dijo ¿Sabes qué? Roberto Mira te voy a decir Algo Roberto El que cree en mí Ríos de agua Viva correrán De su interior Cuando tú tienes La revelación De Dios Hermano Wow Algo nuevo Pasa en tu casa Así sea que el diablo Chille Patale Te haga mueca A ti no te interesa Lo que haga ese animal Porque más poderoso Es el que está en ti Más poderoso Fue el que se reveló En tu vida En este tiempo Entonces Simeón Dice Wow Este niño Ha sido la revelación Para los gentiles Y la salvación Para Israel Porque todo aquel Que conoce a Cristo Tiene que ser por revelación Amén Los hombres No lo han podido ver Son las que Dios Tiene preparadas Para los que le aman Ay Dios mío Señor Jesús Si Israel Si Israel Hubiera entendido A Jesús espiritualmente Vería así otra historia Pero nunca Nunca obtuvieron La revelación Por eso fue Por eso vino La crucifixión Nunca entendieron Dice Ni han subido A corazón de hombre Son las que Dios Tiene preparadas Para los que le aman Amén Por eso cuando tú Tienes a Dios Por revelación Hay poder en ti Amén Y el poder no es tuyo Quiero que sepas El poder es de Dios Amén Porque Corinto dice Tenemos esta excelencia Dentro de nosotros Amén O sea el poder de Dios Está dentro de nosotros Pero ese poder no es tuyo Amén Este poder es de Dios Amén Cuando tú empiezas A soplarte Amén Wow Dios me usó Amén Cuando tú empiezas A soplarte Por eso que mucha gente Se desinflan Cuando tú empiezas A robarte la gloria Al Señor Dios no comparte Su gloria con nadie Amén Amén Por eso tú tienes Que tener la revelación De Dios Y toda gracia Todo poder Viene de Jehová De los ejércitos Amén Entonces viene una pregunta Aquí muy importante A los discípulos Y les dijo Y vosotros Ustedes los doce Estaban los doce Había muchos discípulos Pero estaban los doce Amén Y ustedes doce Y vosotros ¿Quién dice la gente? ¿Quién dice? ¿Ustedes qué piensan Que no soy yo? Buena pregunta Esta hermano Le pregunto ¿Cómo usted cree en Dios Hoy? ¿Usted está creyendo En Dios hoy por hombre? ¿O está creyendo En Dios por revelación? Por eso vamos a empezar A orar diferente Vamos a decirle Señor Señor Revélate En mi familia Ay, ay, ay Alguien que le dé Un aplauso al Señor Porque hermano Irving A veces Señores Mira Toca mi hijo Toca mi tío Que está allá en la cantina Toca mi mamá Que está perdida Toca fulano Vamos ahora Señor Revélate En Susana Revélate En Juan Revélate Señor Allá en En mi tía En mi tía ¿Mi tía qué? Mi tía Tencha Aló Revélate Señor Allá en Kelly En mi sobrina Kelly Revélate Padre Revélate En mi hermano Rubén Revélate En mi hermano Luis Revélate En mi hermana Nixia Revélate En mi hermana Marta Hay que empezar A orar hermano Porque Dios Da muchas estrategias ¿Aquí alguien aquí? Siento la unción De Dios hermano Dios es precioso Cuando tú amas a Dios hermano Así sea que trapea En el piso contigo Jaja Tú te vas a reír ¿Hay alguien aquí? Hermano Así sea que Así sea que tu familia Trapeó el patio Con tu nombre Jaja Tú te vas a reír Porque hay una revelación Más importante Tú no pierdes el tiempo En tonterías Le comento algo Aquí entre nosotros El diablo hermano Está Mientras estamos predicando El diablo está hermano Ahí metiendo cizaña Y ahí metiendo cizaña Mientras hay una revelación Que Dios está hablando El diablo está metiendo cizaña Mientras Dios tenía un plan Con Eva Y con Adán Satanás estaba planeando Un plan Se escuchó bien ¿No? Aló Él tenía un plan Satanás tenía un plan Y Satanás sabía Que si donde iba Donde Adán Quizás Adán no le iba a hacer caso Él a veces Buscó la parte débil ¿Alguien me está escuchando? Él buscó la parte débil Porque quizás Adán Quizás Adán Iba a ser un poquito más fuerte Él buscó la parte débil No sabes que yo voy a buscar La parte débil Porque dice que Él busca la parte débil tuya ¿Cuánto dicen amén? Él busca la parte débil tuya Por eso cuando Jesús Ya Jesús crece Treinta años Jesús se bautiza Dice que fue llevado Por el Espíritu al desierto Oiga esto Ay Dios mío Dice que fue llevado Por el Espíritu al desierto Y Jesús venía de un ayuno De cuarenta días Él no me tenía hambre Es lógico ¿Cuánto dicen amén? Yo hago un ayuno De ocho horas mamá Y ya tengo Hambre hasta morirse mamá Un ayuno de cuarenta días Venía Jesús Él ya lo le dice Si eres hijo de Dios Mira tienes hambre Haz que estas piedras Se conviertan en pan Él viene para llevarse la cabeza Pero en esta mañana Hay una iglesia Que tiene a Jesús Por revelación Por revelación El renuevo El renuevo En el renuevo Está Cristo por revelación No por carne ¿Cuánto dicen amén? Aquí está Jesús Por revelación Que es muy diferente Y el diablo le dice A Jesús Bueno Jesús mira Tú tienes hambre Si Haz que estas piedras Se conviertan en paz Y tú eres hijo de Dios Jesús se acerca Al diablo Y le dice Tú eres que yo soy tonto ¿Hay alguien aquí? Jesús se acerca Al diablo Y le dice Tú eres que yo soy tonto Tú me das cara a mí ¿De qué? Aló Escucha lo que te voy a decir Tanás Escúchame lo que te voy a decir Que te quede bien claro Hay alguien aquí Mira No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda revelación Que viene del cielo Ay Dios mío Padre bendito O sea el nombre de Alguien que me entienda esto Alguien que entienda esto Cuando tú tienes a Dios Por revelación hermano Voy a decir algo El diablo Ni te mira Gracias a Dios El diablo También te dice Ni para allá Voy a mirar Porque él no me Todo soy yo Tener a Jesús Por revelación Es algo muy diferente Por eso Simeón dijo Wow Dos cosas Vi al hombre Que se va a revelar A los continentes Pero también vi al hombre Que va a salvar a Israel Wow Y aquí hay una pregunta ¿Quién dice la gente que soy? Sale uno Seguimos versículo Por favor Respondió Simón Pedro Y dijo Estaban los doce Jesús le dijo ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Respondió Pedro Y dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios Y bien ¿Hay alguien aquí? Los demás estaban diciendo Estaban confundidos Estaban diciendo Tú eres Elías Tú eres Juan Tú eres alguno Los profetas Pero Pedro dijo Ay, ay, ay ¿Cuánto dicen amén? Pero los doce Que supuestamente eran sus amigos Ven acá doces ¿Y ustedes quién dicen Que soy yo? Pedro dijo Tú eres el Hijo del Dios Viviente Hermano El hombre Oiga esto El hombre La mujer Que tiene la revelación De Dios Dios deposita Dentro de él Ay Dios Cosas extraordinarias Cosas maravillosas Por eso Dios Dice Jesús Hizo esta pregunta Para que hubiera una reacción En las personas Hay alguien aquí Una pregunta Para que hubiera una reacción ¿Qué reacción usted está teniendo Hoy delante de los ojos de Dios? ¿Aló? ¿Qué reacción usted está teniendo En el vecindario? ¿Qué reacción usted está tendiendo Entre sus vecinos? ¿Cuál es su reacción Ante Dios Ante la humanidad? ¿Aló? ¿Está usted diciendo En la humanidad Con sus hechos Tengo la revelación De Dios? ¿O soy un simple O soy un simple Un simple hombre Una simple mujer Que va a una iglesia Nada más Cuando tú tienes La revelación De Dios Es maravilloso Cuando Jesús Cuando Dios Por allá Por Deuteronomio Con Abraham Jehová le dice A Abraham Mira Si tú me entiendes Si tú me Si tú me obedeces Yo voy a traer Muchas cosas sobre ti De Deuteronomio 28 Dice Mira Acontecerá que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para poner sus mandamientos Por obras Tú serás bendecido Y le dijo Y te voy a soltar Una palabra Abraham Pueblo de Israel Serás bendecido ¿Sabes qué? No solo en la iglesia Como muchos piensan Que yo vengo aquí Nada más porque Bueno, no, no Es que Dios te bendice ¿Sabes qué le dijo Dios A esa gente? Serás bendecido En el campo Serás bendecido En la ciudad Serás bendecido En la oficina Serás bendecido En la barriada Será ahí Donde te metas Serás bendecido Donde te metas Serás bendecido El que tiene La revelación De Dios Donde se meta Serás bendecido Este es por revelación El cristianismo Lo doy es por revelación No es por cosas de hombre Hay mucha gente Que se va de la iglesia Cuando alguien se va De la iglesia Me da lástima Me da lástima ¿Aló? Como cuando Jesús Estaba allá en la cruz Que le dieron ¿Se acuerdan? Que le dieron vinagre Y lo puyaban Y lo escupían ¿Qué dijo? Jesús que dijo Señor perdónalos Porque no saben Ni lo que están haciendo ¿Hay alguien aquí? Todo eso lo estoy aprendiendo Hermano Los que se van De una iglesia Hermanos bravos Me da lástima Porque si hay un problema Hay que arreglarlo ¿Aló? Cuando hay un problema Hay que arreglarlo Pero no me voy huyendo Porque el que tiene La revelación Tiene el poder de Dios Tiene la autoridad Voy a repetirlo El que tiene la revelación Tiene la autoridad Tú tienes la autoridad De Dios ¿Tú sabías eso? Tú tienes la autoridad De Dios Por eso Por eso es que En todo aquel Que cree en Dios Por eso Dios dice Que cuando tú Cuando Él deposita Cosas en ti Tú hazte el loco Hazte el que no sabe nada Dice Jesús Dice El que cree saber algo El que cree saberlo todo Hágase el que no sabe nada Porque en verdad Dios deposita Muchas cosas Dentro de nuestra vida Cosas nuevas Cosas que mucha gente No sabe Y cosas que yo no sabía Hay alguien aquí Porque Jeremías Se dice que El teléfono de Dios Jeremías 33.3 Clama a mí Y yo te responderé Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces El que tiene La revelación de Dios Ya conoce Muchas grandes Conoce muchas cosas Grandes y ocultas Ya yo sé Cómo es el fin del mundo Usted me dirá Usted me dirá ¿Usted se quiere Igual este mercado ¿O qué? Por eso tenemos Una revelación muy grande Ya yo sé Cuál es el fin De este mundo ¿Quiere darse cuenta? La Apocalipsis Ahí te dice todo Ahí te dice Por eso se llama el libro Revelación O Apocalipsis ¿Quieres saber Cómo es el fin? Lea Apocalipsis La gente le tiene Un miedo de Apocalipsis Ay Señor A ver en Apocalipsis Señor reprende al diablo ¿Quién ha dicho eso hermano? Aló Entonces Han Han introducido Una mentira Que si lees Apocalipsis Te vuelves loco ¿Quién te ha dicho eso hermano? Una cosa Que no entiende Algunas cosas Y otra cosa ¿Qué? Aló Pues ahí está El fin del mundo Ese es el fin De la humanidad Mira lo que sabemos nosotros hermano Sabemos revelaciones Que mucha gente no sabe Amén Porque este es por revelación Amén Entonces sale Pedro Y dice Señor Tú eres El Cristo El Hijo del Dios viviente 17 Dice Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Porque el que El que conoce El que El que Dios se le revela Vienen muchas bienaventuranzas Amén Por eso tú eres Bienaventurado Amén Dios mío señores También tiene que ser Como más fuerte Amén Por eso tú y yo Somos bienaventurados Amén Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed de justicia Porque ellos Ay Dios mío Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados Cuando hablan de ti Me entiendo Ay tú eres bendecido Amén Bienaventurado eres Cuando hablan de ti Toda clase de mal Me entiendo Amén No te preocupes Si hablan mal de ti Amén Mateo 5 6 Habla dice así Que si hablan de ti Me entiendo Ay que se agarre Aquel que está hablando Amén Pero si es verdad Si no Amén La Biblia es clara Si hablan de ti Me entiendo Si lo que hablan de ti Es mentira Tú eres bienaventurado Amén Pero si lo que hablan de ti Es verdad Entonces Ay 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 No aplauda esto No aplauda esto Cuantos dicen amén O sea que hay que estar En la línea Amén Me entiende Y vino la revelación Y enseguida Cuando viene la revelación Bienaventurado eres Soltó la palabra Jesús soltó la palabra Soltó la palabra Ante aquel Que le fue revelado El cielo Y dice Entonces respondió Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne Ni sangre Sino mi padre Que está en los cielos Amén Y le voy a decir algo Los demás decían No tú eres Elías Pero Jesús se dio cuenta Que Pedro Tenía la revelación Amén ¿Hay alguien aquí? Amén Ahora empieza a ver Señor revelate En mi papá Pablo Que está duro Señor Pero tú te vas a revelar En él Aló Aló Porque tú no eres Cualquier cosa Tenemos la autoridad Dios se va a revelar En mi familia Amén ¿Cuánto dicen amén? Acuérdense Acuérdense Que hubo una historia Donde fue un rico Fue allá Y Lázaro Fue al seno de Abraham Al lugar de reposo ¿Cuánto dicen amén? Y Dios le permitió ver Porque Dios hace Dios hace como Él quiere Amén Y este hombre El rico fue allá Y el pobre fue allá Y estando en ese lugar De tormento Dijo Señores Manda para que Mojen la punta De mi lengua Que estoy aquí Atormentado Y dice que Le dice El grande De los grandes Mira Cuando estabas en vida No quisiste hacer caso Cuando estabas en vida No quisiste hacer caso Y ahora aquí Manda que Quieres que Vaya allá Y mojen la punta De tu lengua Pues ya está No se puede Porque los que están allá No pueden pasar aquí Ni los que están aquí Pueden pasar allá ¿Hay alguien aquí? Pero Señor Manda a alguien De mi familia ¿Han leído esta palabra? Señor Manda a alguien Que le predica A mi familia El grande le dice Mira Podrán ver un muerto Levantarse Y no van a creer Estoy hablando Biblia en esta mañana Porque esto es Por revelación Hay gente Que le vino Un milagro Dios mío Voy a soltar algo Aquí Para la gloria De Dios Hay mucha gente Yo he orado Por mucha gente Y he visto milagros Yo he visto milagros Yo he visto Muchos milagros Que Dios le ha dicho Le ha hecho A mucha gente Hermano Si le cuento Aquí hermanos Son bastante Me han buscado Para orar A muchos lugares A mucha gente Y yo he visto El milagro Que Dios le ha hecho A mucha gente Sin embargo No he visto Respuestas de esa gente Hacia Dios Como prediqué En estos días Solamente se quedaron En el milagro No tuvieron la revelación Hay mucha gente Que solo recibió El milagro No la revelación De Dios Por eso bien Aventurado Eres Pueblo del renuevo Que no te lo reveló Ni sangre Ni hueso Ni nada Sino mi padre Que está en los cielos Tú estás aquí Porque Dios Te ha revelado Su palabra Tú estás aquí En esta mañana Porque Dios Quiere un propósito Contigo Tú estás aquí En este lugar Porque Dios Quiere algo Contigo Por eso estoy aquí Y entonces Y entonces David Dice Le mandaron Todos los endeudados Los que tenían La tarjeta Hasta el tope Los que habían Perdido Todo Pero David Empezó A predicar A revelar Y esa gente Se convirtieron En los valientes Ay Dios Habrá alguien Que entienda Esto hermano No te preocupes Solamente Alaba Al que vive Y reina Por los siglos De los siglos Solamente Adora Al que vive Y reina Por los siglos De los siglos Solamente Decide Hacer la voluntad De Dios En este día Solamente Decida Adorar Aquel Que vive ¿Me entendieron? Usted En esta mañana Decida Adorar A todo Aquel Que vive Ame A la gente Ame A la gente Y adora Al que vive No importa Si te hicieron mal No importa Se hablaron de ti Ame a la gente Y adora Al que vive ¿Aló? Porque tú tienes Una revelación divina Una revelación Que no la tiene cualquiera ¿Cuánto dicen amén? Tú tienes Una revelación Que no la tiene cualquiera Mira Me he encontrado Con mucha gente Yo no sé Que está pasando Pero me he encontrado Con mucha gente En estos días Y me dice Óyame ¿Sabe que hace tiempo Quiero ir a esa iglesia? Me he encontrado Con mucha gente Que dicen que Hace tiempo Quieren venir a esta iglesia Yo sé que es verdad De eso no dudo Porque hemos orado Señor La gente que pasa Por esa carretera Padre Revelate en ellos Tócalo Y me he encontrado Con mucho hermano Creo que con más de 10 personas Que en estos días Me encontré Con dos personas Y me dicen Ah usted es el pastor De ahí De la iglesia esa Que está ahí En Caimité Y yo digo Que si yo soy Usted sabe que yo Siempre he querido ir ahí Yo entre mí digo Vas a venir en el nombre De Jesús Ese espíritu inmundo De Diana Marrate Suelta en el nombre De Jesús Porque están hablando Con alguien Que tiene la revelación De cierto Te digo que tú eres Tú eres el rey De reyes Y señor de señores Entonces Tenemos una cantidad De gente Que quieren venir A esta iglesia Pero hoy le decimos Señor Revelate en todas Esas personas Dios revelate En todas esas personas Dios revelate En todas esas personas Todos aquellos Que han tenido Ese sentir Ese querer De venir aquí Señor Hoy tú te revelas En ello Porque ese Ese lema Que está ahí hermano Este año De la pesca milagrosa Eso no está ahí Por atar No, no, no No, no, no Eso está ahí Por revelación Entonces quiero decirte En esta mañana ¿Cuál es el mensaje? Que tú tienes a Dios Por revelación ¿Hay alguien aquí? Voy a repetirlo Tú tienes a Dios Por revelación Y no de hombre ¿Hay alguien aquí? Seguimos Porque viene algo Muy, muy, muy Poderoso Entonces le respondió Jesús Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Ni carne Ni sangre Repito Yo no estoy aquí Por hombre Yo no creo en Dios Por hombre Si creo en Dios Por el testimonio De un hombre Por la predicación De un hombre Porque Dios Te va a usar a ti hermano Pero viene por revelación De Dios Pero Dios Te va a usar a ti Para hacer toda su maravilla A ti A ti Dios Te va a usar A sus hijos Es que Dios va a usar Y sigue la declaración 18 Dice Dice Y yo también te digo Que tú eres Pedro En esta declaración Salieron muchas cosas Que hoy día Hay conflictos Y usted lo sabe Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del ave No prevalecerán Contra ella Por eso Una de las cosas Que dije en el sepelio Que hice El sábado pasado Dije algo La Biblia dice Jesús dijo El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Dime si esto No es una revelación divina El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Un día un jefe Me dijo Roberto Para toda disolución Menos para la muerte Yo no Equivocación 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 Usted nunca diga eso Hay remedio para todo Menos para la muerte ¿Quién ha dicho eso? Entonces lo que hoy no hace Jesús fue en vano Cuando usted escucha Alguien decir eso Para que lo de una vez De una vez Yo he parqueado como Como 10 personas En ese hermano Aguanta 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 No, no, no Amo un alto ahí Mira El que cree en Jesús Aunque esté muerto Vivirá Porque después que muero Viene una vida mejor Estoy convencido Si hermano Que después que muero Viene una vida mejor Y no como confort ¿Me dice el amén? ¿Tú sabes lo que es Tener esta revelación? Que si yo sé hermano Que mañana muero Voy con el Señor Amén Hay una alabanza que dice Ni la muerte Pudo detener Su poder Para vencer Dios de los Soberano Tuya es Toda la gloria O sea Mira la letra No cante por cantar Aló ¿Cuánto dice el amén? A veces nosotros Tenemos la malacutumbre De cantar Y no miramos la letra Éramos como en el mundo En el mundo bailábamos Y la música se titulaba Por ejemplo Tu mamá está fea Y tú güey Güey Tu mamá está fea Y tú güey No sabía ni lo que estabas No sabía ni lo que estabas Amén Amén Atándote más allí ¿Me entiendes? Entonces la música Yo me quedaba pensando Cómo la música nos maldecía Y nosotros estábamos Uba Aquel que le gustaba el son Uba Y estábamos bailando Una maldición Y estábamos danzando Esa maldición Qué locura Éramos nosotros en el mundo Por eso hermano Ay Dios mío Gracias porque te revelaste Esa mi vida Padre Gracias Señor ¿Me está entendiendo alguien? Aló Gloria a Jesús Denle un aplauso al Señor Dios te bendiga Usted que nos ve por ahí Hay una vida Hay una vida nueva para ti Esta palabra Y esta mañana te levante En el nombre de Jesús Y tú vas a tener a Dios Por revelación Tú y tu casa Van a servir al Señor Te bendecimos De este lugar Y este aplauso Es para ti En el nombre de Jesús Amén Que te bendecimos Amén 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 Gracias.